...con seguridad social, despintando pasos, grabadores mixtecos unidos, que es el premio de la Universidad del Valle de México en 2010, el desarrollo social. Y hemos tenido la oportunidad de exponer en museos y en lugares muy importantes de México y en este caso, aquí en el Museo Nacional del Indígena Americano, que para nosotros es un gran orgullo y también un mayor compromiso con nosotros mismos, con nuestra comunidad, con nuestro país, porque nosotros somos los dos que debemos hacer la diferencia y ya no buscar culpables, porque si yo me pongo a señalar culpables con el dedo, tengo tres, aminándome a mí, que también soy responsable. Es por eso que estamos trabajando en el proyecto Pintando Pasos, con una iniciativa privada, claro, porque no te contamos con apoyo municipal, apoyo estatal, mucho menos federal, por eso estamos trabajando con una iniciativa privada. Y también otra de las cosas que quisiera comentarles, la razón también es porque nosotros, grabadores mixtecos unidos, sabemos muy bien dibujar, pintar, grabar, crear. Grupo Pongas de México conoce muy bien sobre logísticas de venta, promoción y difusión, y además es una empresa transnacional, y por qué no unir esas dos partes para hacer algo benéfico, para una comunidad, para una región, para un país, y es un poco sobre el proyecto Pintando Pasos. Quisiéramos ahora profundizar un poco en el proceso individual de cada uno de ustedes, su proceso por el que han pasado, nacieron en la tradición, han tenido el acceso a una expresión artística, estética, más apegada al mundo occidental, quisiéramos saber qué ha vivido cada uno de ustedes. Santiago. Bueno, la verdad, pues, como toda iniciativa, como todo proyecto que uno tiene en vida, pues, a principio no es nada fácil, no es difícil, pero tampoco imposible. Todo se puede lograr mediante esfuerzo, dedicación, a lo que a uno le gusta hacer. En mi caso, pues, hubo problemas con mi familia, pues, no les gustaba que yo me dedicara a la pintura. Y es cierto que yo fue así como que, me puse necio y digo, no quiero ser pintor, quiero hacer esto, ¿no? Es lo mío, no es lo que me gusta. La verdad, pues, tuve la oportunidad de salir a la ciudad de Oaxaca de Cabo. Estuve con el maestro Juan Alcaza, en cursos, con diferentes maestros ahí en el Rufino Tamayo. Fueron cosas que pasé de que, hambre, que a veces prefería yo no comer a tener poquito de dinero. Mejor comprar mi material, sabiendo yo que de ahí iba yo a producir y podía yo sacar para mañana. Fue algo, algo difícil, pero no imposible. Y ahorita, pues, me siento orgulloso por todo lo que he logrado. Y lo comparto, lo voy a compartir con ustedes, con la obra que he traído, esto está en el Museo de Pisonia. Bueno, pues, digo, he logrado lo que quise, lo que me propuse. Es una meta que llevo ahorita, de no tirar la toalla. Me costó mucho. La verdad, ahorita, pues, mi orgullo es de estar robando las ventas, que me trasceden desde un principio, aún así no teniendo apoyo, no teniendo el impulso de mis padres, la verdad. Y aquí estoy ahorita, y muchísimas gracias por haberme invitado. Me consta, ahorita en el taxi que veníamos para acá, decía, un bloc, un bloc de papel, necesito. Y ya tenemos prestado las tintas de acuarela, pero necesito un bloc para trabajarles, que ya es parte de su vida. Pues Santiago insistió. Gracias. 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 Quiero decir, esta es como una de estas personas, en estos momentos, en la ocasión, en esta ocasión, que estén llegando a la gente. ¿Cuál es algo de eso? Es lo que hemos hecho un trabajo aquí. En este caso, es como un trabajo con los caras, como esas personas, que están alcanzando ...yónde está el valor. No hay otra parte. Pero, ¿qué es lo que está pasando? 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 Cuando seultó por el agua, se encontró apariencia, si escuchó el agua. Se lo escuchó el agua, y luego lo escuchó el agua. Ahora un poco más de agua, se escuchó el agua. El de los que se han utilizado, como por ejemplo, se han utilizado un buen trabajo. Pero después de haber estado, el de los que se han utilizado, es que la gente no le ha llevado. Pero la gente no le ha llevado, pero se han utilizado, no les ha llevado el trabajo. Entonces, el de los que se han utilizado, ... Chau. laồ que está haciendo esto ahorita la una pintura de vete, vete y vete, vete vete y vete y vete caín. Vete y vete caín, vete y vete sanar con ellos, cuando me siento cómodo nuestra vida. soja que no ahora la vida, Mi compañero es que tiene sentimientos encontrados, nostalgia y alegría. La nostalgia es por recordar de cómo fue su infancia, muy humilde, que trabajaba en el campo, aprendió a grabar jícaras a la edad de 10 años con su papá, a pesar de que su mamá le decía, no hagas esto porque te vas a lastimar, si pruebas de ellos, tiene muchas cicatrices en las manos, porque se trabaja con una agubia con bastante filo. Y su forma de acercarse a los grabadores mixtecos es por una invitación, fue a tomar talleres de dibujo, de pintura, en el taller de grabadores mixtecos unidos, y está muy contento porque nos va progresando en su técnica, va conociendo otras formas de manifestarse. Y usted jamás se imaginó que iba a estar en un lugar tan importante como es este sitio, como es el Museo Nacional del Indígena Americano, compartiendo su experiencia y agradece nuevamente la invitación. Y es lo que el compañero se habló. Ah, me tocó a mí. Bueno, yo en mi caso, pues, yo soy muy afortunado. Y estoy agradecido por eso, porque mis papás siempre me han apoyado. La forma de que no me han limitado, no me han marcado una línea que seguir, no me han dicho, vos tienes que hacer esto, sino... Yo siento que porque mi mamá fue danzante en su niñez, mi papá fue danzante, ahorita pues ya no, porque las danzas también se van desvaneciendo, y es nuestra tarea como grabadores mixtecos, rescatarlas y fortalecer, fortalecer las que tenemos, porque el rescate muchas veces ya no es lo que lo... ya no se lo oja más bien lo que era antes. Y en este caso, pues, yo conocí a los amigos, a los amigos Santiago, y a otros que fueron compañeros allá en el Pinotepadón. A veces ya tenían ellos un año de haberse juntado como grupo cuando yo llego a conocernos. Y con ellos yo aprendo muchas cosas, a dibujar, a pintar. Con mi compañero Santiago iba a su casa. Y después salgo del bachillerato, de la preparatoria, junto con otro amigo decidimos irnos a Oaxaca, a conocer pintores, a ver pintura, a aprender. En el estado de Oaxaca, pues, es muy difícil, me fue muy difícil conseguir un empleo, aparte de que no tenía la experiencia de estar solo y lejos. A pesar de que son... es en el mismo estado, yo me hago 12 horas de la capital a la costa de donde soy. Y me resulta muy difícil, me regreso a Pinotepadón Ríos, paso un buen tiempo, vuelvo a intentar. Igual algo pasa. Y me regreso otra vez. Ahí por tercera ocasión, ya viajo a Guadalajara. Ahí entro a trabajar en una fábrica por unos meses. Luego regreso a Pinotepadón Ríos. Y ya estoy unos meses. Y ya, 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 voy otra vez a Oaxaca, en donde ya tengo la suerte de entrar al taller particular del maestro Juan Alcázar, un reconocido pintor y grabador de México. Ahí aprendo artes gráficas, impresión, pintura también. y, pues al principio, pues sí, es difícil. Es difícil porque en mi caso, en esa etapa, comía una vez al día el agua de, pues de la llave muchas veces hace mucho daño. Prueba de ello, mi organismo no resiste mucho, o enfermo, o interviene quirúrgicamente. Pero ahí, dicen que antes de amanecer siempre está más oscuro y hace más frío. Y yo sentía que algo estaba acabando. Y ya me, un buen día me dice el maestro Juan, ya ya estaba recuperado, y me dice, oye, un curioso, me dice, yo ya, ya, ya tenía pensado ir a Pinotepa de Don Gris otra vez. Y me dice, vas a tener que irte a Pinotepa. ¿Cómo? Sí. Sí, porque mira, hay un proyecto, que estamos madurando. Se trata de los cómplers. Y tienen que hacer pruebas y plasmar lo que ustedes saben hacer, pero ya sobre los tienen. Bueno, y como, yo tenía nada más para mi boleto, así es que largo la caja, así que ahí me voy a la central caminando. Bueno, muchos minutos, ya yo con los compañeros, pues, este, fíjense, compañeros que manda el maestro Juan, este proyecto, para hacer pruebas. pues es un parteaguas, ¿no? Al momento de iniciar algo, algo nuevo. Es un parteaguas en mi vida, porque, y no, y no solo para mí, siento también que para los compañeros. y de esa forma, pues, ha habido más, más facilidades para, pues, adquirir material, para, pues, para poder presentar nuestros trabajos en diferentes lugares también. Y conmigo, siento que es un poquito, un poquito, este, no sé si sea contrario o al revés, al revés, es el estilo, porque él inicia con, con la jícara, y termina con, en la pintura, ¿no? O en esta etapa, al menos, está con la pintura. Yo me inicio con el dibujo, la pintura, las artes gráficas, para poder, este, entrar a lo que es el grabado en jícara. Es mi proceso, ahorita, ahorita, pues, en lo personal, esa es la etapa de la jícara que me está tocando a mí ahorita, es un poco al revés de, 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 y es un poco el proceso que, pues, que he pasado, ¿no? Para, para poder, este, crear mi obra, claro, sin olvidarme de, pues, de lo que, aunque suene repetitivo, sin olvidarme de, de los cuentos, de, de las pláticas, de los abuelos, de mi papá, de mi mamá, del paisaje, de los tecroncís, de la historia de Nahuales, y con los que se manejan estos colores, es lo que permanece en la obra que yo hago. Ahora va a haber una breve intervención de nosotras, de Guillermina y mía como co-curadoras. Nos hemos preguntado, planteado, en nuestro acercamiento a los grabadores, en esta experiencia que nos ha invitado el Museo Nacional del Indio Americano a participar con grabadores de los Estados Unidos en una propuesta museográfica. ¿Cómo vemos las co-curadoras desde la perspectiva antropológica y estética en este proceso? Gracias, Marta. También, este, bueno, mi trabajo realmente, en lo personal, yo soy artista visual, y bueno, tengo el privilegio de estar colaborando con Salomón en esto del telarque indígena desde hace unos años, y mi experiencia con los compañeros, a mí me está dejando, bueno, a veces uno tiene incertidumbres en la vida, sobre todo en el camino de lo que va haciendo, y con grabadores, es ver esta experiencia de un proceso creativo, como decía ahorita, Cepi y del Monson, en el caso de Cepi y del Monson, en el caso de Cepi y del Monson, más tradicional, y que incluyen a la vez, bueno, no quisieran hablar de la Cepi, sino también este sistema educativo que actualmente vive en las comunidades indígenas, donde la familia se tiene el primer aprendizaje, o sea, es el padre o el abuelo, o el hermano o el tío, enseña algo, y en ese caso, bueno, es la gira. A veces, los que interpretamos el arte de los otros, bueno, se exageramos, porque somos muy fantasiosos, pero quiero plantear mis creces en el tío desde el punto de la creatividad, y en este proceso que yo hablaba de Celestino, es muy interesante ver cómo en la actualidad del arte se caracteriza por desplazamientos, o sea, me refiero, los artistas vamos de un territorio a otro territorio. Generalmente, la academia se va del territorio del dibujo, con la pintura, y después, bueno, de entrada, si uno elige el arte objeto, la instalación, etc. En el caso de Celestino, a mí me da una maravilla este proceso creativo de la propia comunidad, que tiene que ver con la familia, entonces viene el sistema formal, desde el dibujo, la pintura, y entonces, los tenis. Creo que, bueno, hay muchas técnicas, muchos materiales en la actualidad, y creo que el hecho de transitar, de lo bidimensional, que es el papel a la micra, y lo hemos comentado con Marta, que el tenis, bueno, hacer otro objeto tridimensional, a donde nuevamente el auto bueno se plantea, otra forma de experimentar, y en donde además, creo que la riqueza es que, sin perder de vista, al contrario, teniendo los pies muy plantados, en el quién soy, ¿no? Este, de dónde vengo, qué es lo que yo vivo, por qué me ha pistado, crea lo que tiene, sobre lo que la familia le encontré, pero a la vez, el hecho de trabajar en grupo, pues, ojo, que tiene esta gran ventaja, ¿no? La colectividad es enfrentarnos al trabajo del que está a mi lado, a donde también, me puedo, retroalimentar, no solo de lo que la comunidad me da, ¿no? Sino también del artista que está a mi lado. Creo que también, en México, no existen muchos grupos de pintores, es muy difícil que los pintores nos acomprenos, pues, porque somos muy individualistas, ¿no? O sea, sí, tiene que haber ese proceso muy íntimo, estar a solas con la cesta. Y cuando hemos intentado, bueno, hacer asociaciones, ¿no? O pequeños grupos, pues, siempre acabamos mal, ¿no? Siempre hallados por ahí, si no es de la envidia por la creación, pues es de la envidia por el dinero, ¿no? En este caso, a mí me encanta, bueno, de cómo ellos mantienen este sentido de la autorización, su comunitaria, claro, yo lo digo es tanto de afuera, solamente ellos sabrán a lo de que se pelean, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Creo también que muchos de los artistas contemporáneos, de los que nos autonombramos contemporáneos, que bueno, todos somos contemporáneos, pero finalmente es la actitud la que lleva uno a decir, bueno, yo soy de esa contemporánea, porque mi manera de expresión es o un dibujo, o un par de tenis, o una instalación, etc., entonces creo que los artistas tendríamos que ver en este México profundo, actual, donde vivimos, desde nuestros pueblos indígenas, ver también nuestros sistemas educativos, que afortunadamente todavía existen, desde la casa, desde la propia familia, desde la propia raíz, cómo se enseñaba antiguamente. Actualmente, bueno, las academias de arte, sí, están pasando por una crisis conceptual y de crédito, de lo de creer, en qué es lo que sigue en el arte, ¿no? El arte es muy cambiante, sumamente cambiante. Y a veces la solución está frente a nosotros, ¿no? A veces en las cosas más simples, lo que la misma vida da, ¿no? Entonces, sí creo que estas maneras de expresión de grabadores, sobre todo, me refiero a este proceso, ¿no? El proceso creativo, el ir entre las diferentes técnicas y materiales, es una maravilla compartirlo a nosotros, compartirlo a otros creadores, y que los que estamos acuerdos no entendamos. O sea, tratar de acercarnos un poco a esa manera de ver la vida, de entenderla. Si bien, pues bueno, yo como creadora visual, en ese trabajo que me da el contacto con el arte indígena, creo en entender, es ver que hay un arte para la politica, ¿no? No solamente lo que es mucho contemporáneo, que nos ofrece generalmente, ¿no? Hay un arte más profundo, más espiritual, al que tendríamos que aspirar, pues, los que nos dedicamos a esta sección. Y en el aspecto estético, bueno, sí quisiera mencionar algo brevemente, que es, que, por supuesto, que los pueblos indígenas, toda la vida, siempre han tenido su propia estética, esta estética de los occidentales, a veces nos cuesta mucho trabajo valorar y entender, porque hay símbolos, 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 símbolos que no, no, no los entendemos, eso es otro libro. Y, en esta exposición, la que curamos para, para la Fundación Nacional de la Origena Mexicana, existe, existe una estética propia, una estética mixteca, una estética que, que está en días también de formación, que está en proceso, que naturalmente, igual que todas las artes, va a llevar desde esta gestación, hasta su maduración. Y entonces, el público, lo que creo, es que el público, lo que tendríamos que aprender a ver, es nuevas estéticas, ¿no? nuevas formas de, de hacer arte, que muchas veces, caemos en lo aparente, lo que la, el figurativo, la parte de vista, nos otorga, ¿no? Y tendríamos que volver a ver, más allá, en el trasfondo, cuando los escucho hablar, acerca de, de, del, del agua, de, de la naturaleza, de, sobre todo la familia, ¿no? La parte más ancestral, pues, pues yo digo, bueno, no es que ahí donde está, este, la riqueza, finalmente el arte, bueno, si el, el tenis, yo, yo en la persona, pienso que es una pieza sumamente importante, sobre todo el valor, como decía el, conso, este, no me acuerdo esa palabra que dijo, ah, porque es, es, se ve más, o sea, la puede mirar más, la puede mirar más, se publicó, la puede apreciar más, que un, un cuadro que, a veces, bueno, sin otros palabras, ¿no? Creo que, el fondo es eso, ¿no? la, la, la estética propia, que ellos nos ofrecen, y que, bueno, este, me encantaría también escuchar, el punto de vista, con Marta, porque, en esta, en este, como se puede decir, experimento, ¿verdad? experimento que vivimos, pues, voy a trabajar, por mi parte, por primera vez, directamente, con una antropóloga, algo que, bueno, yo siempre se había querido hacer, ¿no? me encantaría escuchar. Gracias, Guillermina, ha sido, muy enriquecedor, además, queremos comentarles, que, todo lo que hemos pensado, escrito, todo lo que está, en las células, para la exposición, del festival, de la tierra, ambiente, ha pasado, por los compañeros, como decía, Guillermina, finalmente, somos de afuera, pero hemos querido, tratar, de hacer, preguntas, generadoras, que permitan, que seamos, un vehículo, de expresión, de él. Yo tengo, una relación, muy, querida, y antigua, con el piloteco, de Don Luis, no tan antigua, como los antepasados, pero en mi vida, llegué, en 1974, no voy a entrar, en mucho detalle, y he tenido, una relación, de trabajo, con un grupo, de grabadores, de jícara, y otra relación, de trabajo, con tejedoras, y otra relación, con el problema, del caracol púrpura, este, en general, también, he tenido, mucha experiencia, en una, gran vocación, por la defensa, de la tradición, pero también, la innovación, dentro de la tradición, porque me queda, muy claro, que al ir cambiando, el consumidor, el que compra, y usa, los objetos, las necesidades, que satisfacen, los objetos, cambian, y en estos, últimos años, cinco, seis años, si quisiera, yo poder, tener un acercamiento, donde podamos, prestigiar, entre, los mismos, grupos indígenas, su producción, que, tengan, esta posibilidad, de que, vuelvan a usar, la indumentaria, aunque la indumentaria, cambie, pero que no sea, tejer para vender, afuera, sino, valorar, que es, la idea, que vuelan, estas jícaras, que hoy en día, en manos, de, los compañeros, de grabadores, si son arte, pero, que van a hacer, los misterios, con las jícaras, como las van a considerar, hay un movimiento, hacia hacer joyería, de otro grupo, esa es una manera, también, de, de hacerle, otros usos, yo inventé, botones, bueno, alguien inventó joyería, trabajó joyería, ¿por qué, esta intuquimia, de que no se olvide, de dónde viene, de dónde vienen, los objetos, culturales, porque siento, que hay una tendencia, en la globalización, a sacar, de contexto, descontextualizar, y una vez, que uno saca, de contexto, y hay una crisis, o viene un cambio, hay una crisis, y quedan a la orilla, de este abismo, pueden caer, ya, lo que hagan, es el abismo, Walt Disney, y los Transformers, y, como las piñatas, que hacen, en Nación de México, que cada película, crean piñatas, y ahí van los niños, los papás, a comprar, esas piñatas, si esto pasa, con el arte indígena, vamos a perder, esa esencia, entonces, sí, soy conservadora, pero traté de ser una conservadora, contentual, ¿verdad? Porque, esta crisis, que se está viviendo, es muy profunda, la estructura, de edad, ahorita, en el artesanado, mexicano, en general, es una, es una, sería, subinvertido, más del cincuenta por ciento, tienen de cuarenta, ochenta años de edad, y los jóvenes, que están entrando, es, es la punta, cada vez son menos, entonces, cuando conocí el proyecto, a través de Juan, al Casa del Maestro, le expresé mi inquietud, le dije, Juan, ¿por qué tienen que dejar, de ser, grabadores, para ser artistas? ¿Por qué no puede, el arte, desde el grabado? Y él, muy, en un diálogo, me dijo, porque, una jícara, una maraca, una zonaja, se las pagan, en tres pesos, cincuenta centavos, que cuando platicamos esto, hace, ocho años, pues serían, un dólar, me dijo, un grabado, lo puedes vender, en diez dólares, o cien dólares, tenemos que crear, abrir un espacio, y yo dije, marca, que les tienes que abrir, y he ido, como acompañando, viendo lo que sucede. Una de las cosas, que creo que es, sumamente interesante, es que, varios de los compañeros, han salido a Oaxaca, o a otros lugares, pero, lo que ellos expresan, en la jícara, que pasa, al grabado, bidimensional, que pasan, a la técnica mixta, que pasan, al tenis, siempre, hay elementos, de identificación, pues, la flor, la flor, empieza, a desarrollarse, la flor, tiene más movimiento, la flor, se convierte, en un fondo, la flor, tiene vida, es el sol, la luna, cosa, en el grabado, de la jícara, no está movido, los animales, cambia su proporción, cambian sus movimientos, el colorido, permite darle, una profundidad, entonces, estudiando la jícara, y analizando la obra, ahí está, la identidad, y ellos, creo que están conscientes, porque, podría, estar adoptando, los modelos, de la escuela, oaxaca, podrían estar, adoptando, otros modelos, y creo que tienen, ese elemento, que para un antropólogo, es tan importante, identidad, muy clara, y quizás, en diez años, nos volvamos a cuidar, y estén de nuestra cosa, ¿verdad? Y a lo mejor, también yo mismo, mi manera de pensar, pero creo que, el abrir, a los compañeros, a nuevas, expresiones, instrumentos, de expresión, ha sido una experiencia, muy valiosa, y para mí, por lo menos, y otros compañeros, antropólogos, es un aprendizaje, no nos cerramos, la identidad, puede expresarse, de diferentes, de diferentes, maneras, yo diría, que es un poco, así como, como un infinito, una cosa, elíptica, porque cuando, se destina, regresa a la jícara, después, experimentar, con el dibujo, ya el diseño, de la jícara, también se transformó, no la técnica, pero sí, lo que él está, transmitiendo, entonces, creo que, esta preocupación mía, sería, muy interesante, trabajarla, como un estudio, de antropología, y estética, como un estudio, de casos, en el caso, de algunos, de los talleres, del centro, de las artes indígenas, del país, y, en el caso, de los grabadores, y secos, porque esto, va también, permitir, hacer, un vínculo, con el exterior, expresado, desde lo más, profundo, de los, de los indígenas, y lo demás, pues no quiero repetir, como que, ya comentó, este, Guillermina, creo que, para mí, el arte indígena, es un arte, de las colectividades, realizada, por artífices indígenas, el concepto, de firmar, es, muy nuevo, pero, aún firmando, no quiere decir, que le den la espalda, a su pueblo, y a su comunidad, y creo que, estas dos, estos dos aspectos, son, compatibles, y eso, es lo que, yo espero, para ustedes, también, los compañeros, grabadores, mis tecos, que, haya una unidad, en la diversidad, en la diversidad, en la unidad. Bueno, pasaríamos, a la última, partecita, rápidamente, para no, cansarnos. Bueno, este, creo que, esta, esa pregunta, la que se plantea, Marta, y la final, es, ¿cómo que, ya está abierta, para contestar, el presente, y el futuro, de la cultura, de la cultura, de la cultura, el presente, el presente, bueno, entonces, es lo que, estamos haciendo, grabadores, mis tecos, de, 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 fortalecer, lo que queda, de nuestra cultura, nuestro presente, es, hacer, de lo que, la globalización, nos ofrece, hacer, de, de ello, nuestra fortaleza, por ejemplo, ocupar, el internet, promover, difundir, nuestra cultura, desagarrarnos, de, de, todo lo, lo posible, para, pues, que sea, un medio más, para seguir, fortaleciendo, nuestra cultura, originaria, el, el futuro, de la cultura, mixteca, yo siento, que, no tengo, la respuesta, correcta, porque, pues, va cambiando, mucho, en cuanto, a, a las personas, pero, yo si, me, me imagino, un futuro, de, Pinotepa de Luis, con los grabadores, mixtecos, yo si, me imagino, ese futuro, que, pues, somos nosotros, en nuestro, centro cultural, mixteco, impartiendo, talleres, de, grabado, en jícara, dibujo, pintura, en cintura, en el caso, de las mujeres, de música, y danza, costumbrista, de, la lengua, mixteca, talleres, en donde, se, les enseñe, a los niños, a los jóvenes, a escribir, la lengua, hacer composiciones, o sea, poesía, hacer, canciones, que lo ven, nuestras lenguas, yo si, me imagino, ese futuro, porque, nosotros, ya, estamos, ganando, ese par, Gracias.